Esto es efímero Desde ahora Y hasta las 14 horas Somos Efímeros Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo y cómo estás comiendo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cachito vos dices? ¿Cómo, cómo? Todos los sábados agarran como el fondo Sí, no es el mate, sorry Vinimos medio, sí, ahora lo preparamos Vas a tener que hacer el mate porque me vas a poner una patada en el pecho Después tenía la bombilla ¿A dónde tenías la bombilla? ¿Que la sacaste del bolsillo de atrás? En el show bolsi Ah, de Atriqui Ah, del show bolsi la sacaste Y me di cuenta que la tenía porque me senté y me pinchó Porque la estaba buscando en la mochila y digo No dije nada Bueno, bienvenido No dije nada porque digo, a ver Sí Primero voy a saludar y voy a decir bienvenidos a todos los que nos prestan la oreja en este ratito Que vimos en llamar efímero ¿Puede ser? Dale, dale, ¿cómo no? No, no lo digo, no lo digo No lo digo, por favor No lo digo, no lo digo ¡Ey! No lo digo Bueno, como siempre ¿Te acuerdas que había un programa que decías solos en la madrugada? ¿Un gallego? Sí, sí Era un programa de radio Muy famosa la película por ese programa ¿No estaba en televisión también? Sí, te pusieron a un programa solos en la madrugada Bueno, nosotros estamos solos en la madrugada ¿Cómo se llama madrugada? Solo a los mediodía O la tarde, ¿qué sería esto? La tarde ya Y sí, ya pasaba las doce Pasaba las doce Sí, más o menos Sí, está bien, pero Justo de pasar a las doce, pasar a la una Digo, ¿será la tarde ya? Sí Sí Sí, entonces solos en la tarde ¿Por qué? Primero porque Consideramos de que no mucha gente debe estar del otro lado Porque pueden estar haciendo algo interesante Y agradecemos los que están escuchando sin querer Morfando, por ejemplo Sí, sí Y viste porque Cuando vos entras a la casa de alguien Pedís permiso Nosotros entramos en la oreja de la gente Que nos presta Sin el permiso Yo a veces no pido permiso No, bueno, pero Viste que normalmente Uno si entra a una casa Ahí está, permiso Sí, me hicieron la puerta de la cara Olvidé Pero acá nosotros inconscientemente Aunque no quiera la gente No puede dejar de escuchar A no ser que se vaya Si está perdido Apague la radio Pero no puede dejar de escuchar Si está La última opción creo que Es la que está ocurriendo Sí A partir de la una de la tarde Pasa eso Apagan la radio Y dicen bueno A las dos arrancamos otra vez Así que bueno Igual a los que están del otro lado Escuchándonos Gracias Muchas gracias Bienvenidos Y bueno Nos prestaron la oreja en este ratito Y ya está Tenemos líneas de comunicación Sí El 4753-543-3 Es la línea directa de la radio Para dejar un mensaje El 4754-0507 También tenemos nuestra línea En Facebook Efímeros Online Efímeros Online Que están dando mal Pero anda Pero anda Y también tenemos Lo que es el Twitter de la radio No Twitter no Whatsapp ¿El Whatsapp? ¿No tenemos Twitter nosotros? Sí Sí Efímeros Online Pero lo que vas a leer Ah bueno No esperá No esperá Lo tuve que encontrar primero Bueno Y el Whatsapp de la radio entonces Como decía Robert Es 117016-3259 Correcto Muy 117016-3259 117016-3259 Sí señor Ahí está Esas son las líneas de comunicación Para quien quiera comunicarse Sí señor El enanito ese se murió ¿no? Sí señor No sabe nadie Si alguien lo sabe Y nos quiere llamar Me parece que se murió Bueno Sí Sí creo que sí Pero ese No me parece que ese no El que se murió ¿Sabe cuál fue? El hombre rata ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que también Había traído Era el mismo Son de gran dor No No Bueno Pero uno era chiquitito Que lo trajeron al lado De ese grandote gigante Para hacer la diferencia Había uno de esos Más grandote del mundo Habino de esos que bailó con Susana ¿Puede ser? No No baila Sí Fue de Susana El hombre rata La quiso dar un beso Se le hacía el Bueno No importa Pobre Este Me parece que se ha quedado muy bien Qué mal Bueno No sé No sé Pero el que dice Sí señora Eh ¿Habrá fallecido? O estamos equivocados Si quieren llamarnos Al 4753 5433 Y al 4754 0507 Si alguien tiene data De lo que estamos hablando Mientras Roberto Hace algún comentario Dice algo Por ejemplo De la gente que no está Y de los que nunca más vinieron Eh Yo mientras voy a preparar Un matecito ¿Puede ser? No te jode ¿No? No No me jode Tranquilo Estaba mirando No Pero ese es el hombre rata Y bueno Sí el hombre Pero Pero El que decía Si señora No parece que se finiquitó No sé No sé Te dejo un segundito Arreglate Que voy a hacer el mate Vas a hacer el mate Sí Sí Estaba mirando Antes de venir para la radio Estaba mirando la apertura De la De la exposición rural argentina ¿No? Qué lindo sería Que en vez de decir Todas las cosas que dicen Se hubieran ocupado De lo que realmente Estaban inaugurando ¿No? Que es Una exposición del campo No me sorprendió A ver Escuchar al presidente De la De la sociedad rural argentina Chuparle las medias al presidente Y acordarse Como 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 de costumbre Y como Como tengo acostumbrado Y como vengo escuchando Durante toda esta semana Todo relacionado Todas las campañas Relacionadas Con lo que pasó Con el Con el Con los 12 años Con la corrupción Yo no sé Qué tiene que ver El congreso Debido Y la sociedad rural argentina Me parece que Se deberían de tomar Otros Otros fundamentos Para hablar Y para el discurso inaugural Lamentablemente Estamos en un país Que Vivimos de esta manera No crecemos Porque cada uno Hace lo que Lo que quiera A ver Lo anterior No me gusta Pum Lo borro Si algo hicieron bien Síganlo Porque si no El que viene Va a decir Vamos a suponer Que Que el kirchnerismo Vuelva Vuelva al gobierno Ojalá que no Pero si nos pasa Ah no Todo lo que hizo Macri Lo hizo mal Entonces Volvemos a ajustar Volvemos a empezar de cero Y así pasan los años Y hace No menos de 40 años Que estamos viviendo De esa manera Todo lo anterior Todo fue malo Lo presente Es bueno Y va a hacer crecer Al país Lo que pasa Es que borramos todo Y volvemos a escribir Así No vamos a escribir Historia Tenemos historias De 4 años Tenemos historia De un presidente O de un economista No tenemos historia Como país Eso es lo que me da miedo Me hubiera gustado Que la Que la Que la inauguración De la De la exposición rural Fuera de otra manera No chupándole las medias Al poder Tratando de De ganarse Algún lugarcito El La locación Del Del tarado Este Del presidente De la nación También A ver Flaco Estás Inaugurando Algo que tiene que ver Con el campo Y que tiene que ver Con la productividad Y con la Con un país Lo más rico Que tiene Argentina Es el campo Siempre Siempre vivimos del campo Si el campo No produce Argentina No crece Y esas historias Estúpidas Que tuviste Hablando No sé Con quién Que 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 también Te chupó Las medias Seis minutos A ver No me interesa No me interesa Me interesan Las propuestas Y me interesa Que se haya hecho Algo Desde el campo El Momo Venegas Era uno Un luchador No lo vi Tan tan claro En los últimos Tiempo Antes de su fallecimiento Muy ligado al poder Y amiguismo El clientilismo Político Que Que ya estoy podrido De ver y de escuchar Crescan Crescan No sean No sean mediocres Tenemos presidentes Mediocres Rasgándose Las vestiduras En el congreso Yo no sé Toda Toda Una nación Mirando Un debate En el congreso Que no tiene sentido Porque el congreso No es Un tribunal Si debido es culpable Lo tiene que Lo tiene que dirimir La justicia No el congreso Hay que darse cuenta Que es una maniobra Política El congreso No tiene potestad A menos que se haya Pedido un juicio político Y se dirimiran El congreso Un circo Un circo montado Para ver Que pasa En las PASO Para ver Que pasa en octubre Es la mejor encuesta Las PASO Va a ser la mejor encuesta Para ver Que pasa en octubre Es la encuesta Oficial De la gente Que circo Que circo Señores Que circo Que país bananero Que país bananero Y después hablamos Y nos hablan De que estamos Insertados En el mundo Y que hay Personas Que están en el congreso Y no pueden explicar Un montón de cosas A ver Aval Medina Explícame Que pasó Con YPF Explícame Que pasó Con YPF Como hiciste No lo pueden explicar La batalla De Carrió Con Con De Vido Y con Y con algún otro militante K A ver Después Seguís vos Kicillof A ver Carrió Hablas de país Y hablas de De instituciones Y estaba sentada Y está sentada En la banca De un congreso Y el congreso De la nación Honorable Cámara de diputados Dejes de hinchar las pelotas Que honorable Para mi no tiene Nada de honorable Si De Vido Es culpable Lo dirá La justicia Lamentablemente La justicia Es esto Todavía Meneme Está ocupando Una banca Para evitar Todo esto No permitamos Que Candidatos Procesados Intenten Ubicar una banca Háganselo Cristina Cristina Tiene procesos Según la constitución No está apta Para ocupar Una banca En diputados Y saben que va a pasar Va a ser diputada Y cuando haya que armar Algún circo Para ver Quien tiene más fuerza O quien va a ganar Una elección Hágan lo que hicieron Con De Vido Ese es el país Que tenemos Ese es el congreso Que tenemos Y esa es la dirigencia Que tenemos Los corruptos Son gobierno Vos robaste una gallina Y te pudieras ir a una cárcel Señores Crezcamos Crezcamos como país Crezcamos como nación Crezcamos como sociedad Sepamos votar No vendamos nuestro voto Por un plan social No nos dejemos Torcer el codo Y el brazo Por un plan social 4.500 mangos No vale un país Lamentablemente Esto es así Muy bien Fue Robert En esta editorial Que tenía ganas De decirla Y la sacó De adentro A mi me gustaría También Pasar Si el operador Me da Entrada Al micrófono Cuando esté el operador Porque fue a No, no, no Pero está Está el Manda más No tiene la grilla No tiene dedos Él no tiene la grilla Voy a pasar un audio ¿Está bien? Nada Algunas cositas Que dijo alguien Esta persona Ahí va Yo no soy El médico De los ricos De gente así De ese grupo No atenderé Más del 5 O el 10 Por ciento Y el resto En nuestra fundación Atendemos a todo Durante dos semanas Pensé seriamente Que me iba a morir Hubo una semana Que todo estaba mal La coagulación Era un desastre Los valores del hilo Estaba deshecho ¿Qué pensaba yo Cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas Pequeñas Yo no pensaba En ninguna cosa material Recuerdo claramente Que decía No voy a poder ver más Los atardeceres Yo vivo enloquecido Con los atardeceres No voy a poder ver Los jacarandás en flor Los lapachos Y las calandrias Y en eso pensaba No pensaba En ninguna cosa material En el momento de partir Es imposible Poner toda la riqueza Dentro del cajón Nos vamos a llevar Nada más Que estas pequeñas cosas Sencillamente Quería que escucharan Creo que fueron Parte de las últimas palabras De esta persona Un día como hoy En el año 2000 El señor El señor René Favaloro Paradójicamente Se pegaba Un tiro En el corazón Casi nada Educador Cardio cirujano Que dejó A la posteridad Sin cobrar un centavo Lo que hoy llamamos Un marcapaso Un bypass Un bypass Nada Esto tiene que ver Con el país bananero Que yo estaba Hablando recién Tengo más Pero Despacito vamos a ir Dando alguna Alguna Esto tiene que ver Con el país bananero Que estaba hablando recién A ver René Favaloro Una eminencia El bypass Reconocido mundialmente En la Argentina Nunca le dieron bola Una fundación Que yo conocí Porque lamentablemente Me tuve que atender ahí Una fundación Que en En vida Favaloro Atendía Muchísima gente Con Y sin dinero Atendía Gente que Casi casi Rosaba la indigencia Y jamás Jamás Ni siquiera Un bono de contribución Eso era La fundación Favaloro Y vos lo sabés Yo me atendí hace muchos años ahí Si señor Y mucha gente más Que Ah pero yo lo viví Claro Claro No tocas de oído No Con el tiempo volví a la A la fundación Porque tenía que retirar Una historia clínica La verdad señores Me dan lástima Me dan pena La dirigencia Me da pena la dirigencia Me da Me da pena El estado de mierda Que dicen representar Y la plata En su momento Cuando la necesitó Era un gobierno Que Que lo habla Acá La verdad que No quisiera tomar parte Pero Sencillamente Escuchando Lo que dice esta persona Nos podríamos dar cuenta De que se trata Solamente De que se trata Lamentablemente Lamentablemente Es esto lo que Lo que nos toca vivir Como país Lamentablemente Es esto lo que Lo que vemos Desde lejos Desde afuera A mi me tocó Me tocó de cerca Pero nos acomodamos Un poco Seguramente Va a haber Un ratito más De René Y Escuchamos un poquito Música Y volvemos Mi héroe es La gran bestia pop Que enciende en sueños La vigilia Que antes que cuente Diez Dormirá A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor Mi amigo está Grogui sin destilar Pero yo sé Que hay caballos Que se mueren potros Sin galopar A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor Música 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 Voy a bailar El rock del rico Luna Parqueando mi sala La puta cae Y brillar Como mi héroe La gran bestia pop Música A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor Música A brillar Mi amor Vamos a brillar Vamos a brillar Mi amor Música Mi héroe es La gran bestia pop Que enciende en sueños La vigilia Que antes que cuente diez Dormirá Dormirá A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor Música A brillar Mi amor Vamos a brillar Mi amor Música Estábamos escuchando La bestia pop Los redondos Patricio Rey Y sus redonditos De ricotta Esto pertenece al álbum Debut de la banda Del año 1985 Gulp Después fue De este álbum Salieron un montón Un montón de temas Que fueron himnos De la banda Así que Dedicado a la colo La bestia pop Los redondos Del álbum Gulp Dedicado a la colo Hola colo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, bien Muy bien ¿Qué tal? Me alegro Que estén bien Una nena Sí, igual le damos Sí ¡Ey, ey! Pará un poquito Hoy es el día mundial Escucha esta Ah, eso te voy a aclarar después ¿Cuándo es mundial Y cuándo es internacional? Ah, bien Estuviste bien ahí Es el día Bueno, pero este es el día mundial ¿De quién? No, no tengo idea Del tigre ¿Café? Mira En defensa del felino O sea O sea O sea Que hay mujeres El toga Hoy es el día Hay mujeres que están protegidas Obviamente Hoy es el día 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 Hijo de tigre No, no Es felino El gato ¿Eh? No sé si me entendés Es el día mundial del... Hay gato que comen bien Sí 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 Tienen departamento BMW Sí 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 Tienen departamento BMW Vacacionan en Punta Cana El otro día Vi una foto En un mensajito Que me dio en de Whatsapp Una chica que decía A mí no me importa Cuánto esté el dólar Si yo vivo De lo que tengo En el banco Y estaba sentada En tanga Espectacular Este... Y así es Así es Así es Es el día mundial Del tigre ¿Sabés cuándo es mundial? En defensa del felino ¿Sabés cuándo es mundial? ¿Cuándo es mundial? Cuando es en todo el mundo Ah Y es internacional En algunas partes del mundo Cuando es entre naciones Ah, mirá Bien ahí Por ahí El día internacional Del agujero Claro En algunos países Puede ser Uruguay Argentina Bolivia Sí Limítrofes No, no, no Puede ser A ver En Australia también puede ser En el mismo momento Que en Argentina Claro Eso es internacional Internacional Es entre naciones No mundial Mundial es en todo lado Mundial es en todo lado Muy bien Ahí teníamos la diferencia De lo que es mundial De internacional Porque alguien me dijo No sean ignorantes No sean estúpidos Claro De eso se trata ¿Por qué nos llamaron Y nos dijeron? No, sí No, internación Internación Sí Entrenación No, internación Es cuando vos vas al hospital Y te dice el tordo No, mirá Te vas a tener que quedar No te podés ir Así como así Entonces Te quedás internado ¿Entendés? Yo entendí Inter Interna Interna No Y no es así Por eso yo te digo Fíjate Cuando vos decís Inter 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 El Inter Ojo En Italia viene El Inter Hoy desperté Con un montón De marcas en mi piel Alguien por la noche Me las dejó Quiero saber Quiero saber Si esta fue la magia De tus labios Hay perfume de mujer Brotando aquí El compuro de un puerto de amor Ya me atrapó Lo puedo sentir Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse Dentro de mi corazón Por no ¿Cómo escapar? Nada real No importa conocer Solo esperaré Hasta dormir Estoy aquí Fuente al gran espejo Para convencer A los duendes Que dirán ¿Cómo llegar? Aprender El hechizo y ver Que junte los sueños Hasta la realidad Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse Dentro de mi corazón Y de mis sueños Y de mis sueños A nosotros A nosotros A nosotros A nosotros Muy bien Muchas gracias Y todo esto Ha sido auspiciado por Julie Kid ¿Sabes que me hace ¿Sabes que me hace correr a alguien? Después yo te voy a contar Una historia con una puerta Hablando de la puerta De la llave de la puerta Secreta Julie Kid Todo en indumentaria Para recién nacidos Prematuros Tenemos muchas ofertas Nos encontrás En ruta 89141 En Fairy Crazy Frente a Al hospital Boca Landron Hola Estamos acá Argentina El mundo La radio Y a pasitos de La terminal 78 Pensé que iba a ser La terminal de 57 Estaba con el orden Entrás a Fairy Crazy Levantás la vista Ves las banderas La bandera azul Ese es el pasillo Puesto número 21 Próximamente rodados Próximamente rodados Si Va a vender ruedas El rulemán Y todo Tenemos de todo La venida del señor Y que otras cosas Aparte de los rodados Podemos encontrar en Julie Kid Y la cartelería Para que sepan Donde están las ruedas O sea Tenemos carteles Tenemos ruedas Rulemanes Y todo Va Rodados En general También venta de autos Motos Vamos a ir mechando A ver que es lo que surge Concesionaria Oficial Yamaha Lo que más salga Es lo que vamos a vender Perfecto Lo de los bebés Queda Vamos a ir probando Claro Vas a ir probando Lo que más guste a la gente Es lo que va a quedar No sé que va a ir probando Hasta que le guste No, no Porque Viste Lo que quieren bebé Tienen que ir probando Hasta que aparezca el bebé Y ahí después van a Julie Kid Y hacen todas las compras necesarias Y se llevan la moto Suvenir también hay ¿No? Hay souvenir Hay cartelería Así que Hay cartelería nueva Con diferentes diseños Y sigue habiendo Esa cosa fría Que hacían Porcelana fría Sí Ah, sí Es solamente por pedido ¿Y hacen todavía esas chiquitas? Sí Sí, de todo De todo Tienen de todo Así que bueno Tenemos de todo Así que visiten Julie Kid Ruta 8, 9, 1, 4, 1 En Fairy Crazy Voy a leer una La parte Una letra de un tema Para ver si el operador sabe No, no No me ha escribido la letra del tema El audio No, tampoco No sabe Bueno, no importa Mientras buscamos eso Le digo Una palabra de la canción Es el mismo que canta mi vecina Amor, amor Dice Amor está en la canción ¿Cómo es el mismo que canta mi vecina? Omar creo que se llama Sí, yo Sí, qué decir ¿Qué necesitas? Si necesitas que Omar te diga ¿Qué tema es? Vas perdidísima ¿Te cuento lo de la puerta? Dale Arba Arba Conozco Arba Como una recaudadora de Arba Abra la puerta Puerta blindex Sí De un lado La puerta ciega Trabada Sí El otro lado El vaivén Que tiene un cartelito Que decía Tire Tire No Empuje 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 Vengo embalado Yo acá Le digo Ibas con No Ibas con alguien Sí Y te decía Empuje No, no Atrás mío Atrás tú No Ella Venía atrás mío Mirando lo que yo venía haciendo Me venía siguiendo O sea Y vamos al mismo lugar Sí Le digo acá Agarro y me prendo Del vidrio que fijo De la puerta fija Claro Al lado mío Pone cara Como diciendo Boludo ¿No ves el cartel? Y sonriéndose Con esa sonrisa De que Sí Yo sé Ves que dice Empuje Y entramos Preguntamos Lo que tengo que preguntar Sí Salen Y volvió a salir Por la misma puerta A que no sabe De dónde se prende De la puerta fija Entonces le digo Fíjate que al lado Al lado tenés el cartel Por eso Ahí nomás fue Y di vuelta Claro Viste A veces te tenés que sentar a esperar Pero la cara La cara No, no No, claro Y después Claro Le diste vuelta la cosa Y no entendió No entendió Quedó al revés Claro Se ve que le quedó El sistema espejo Y no Abrir una puerta Que no abre Empujar y no abre Claro El todo vuelve Fue muy rápido Sí Es así Y viste Le pasó con otra puerta Ah En la FIP Ah, está bien Tenía que girar La Sí, la bochita Para abrir Sí ¿Y cómo fue? Me dijiste que la persona dijo ¿Y acá quién abre? Y yo Y dijo Yo nomás Porque claro No era que te abrían de adentro Tenías que abrir vos Si no no entrabas Personal de la policía bonaerense Dos Muerto de risa Empujando, empujando Claro Y después se da cuenta Es así Es así Viste Como ves Todo llega Todo llega Te tenés que sentar a esperar Papá Despacito Todo llega No hay nada que hacer Sí Es el santonal de ¿Conocen alguna? Marta de Betania Sin H Marta Marta de Betania Sí Marta conozco Yo también Sí No me miré Yo no tuve nada que ver Tu cara fue la que cambió La mía no cambió La mía fue tal cual Para mí decir Marta es decir hola Es lo mismo Y no era de Betania Y no era de Betania Era de Chilabé Bueno Para los que nos están escuchando Nos reímos de algunas internas Este Pero bueno Nada Sepan disculpar Pero es el día El santonal es de Marta de Betania Este Y no de Marta de Chilabé El Que le mandamos saludos Le mandamos saludos Sí Sí Porque Probablemente Pasale un mate Si no No sobrevive Viste Sí Sí Pero no puedo hacer todo Poner azúcar Se va en el mate Hablar Leer ¿Eh? Ya está Ya está Ya vuelve con nosotros Y aparte cuando querés sacar agua Apretá acá Porque si lo dejas tapado No sale el agua ¿Está bien? Ya está Ya pasó Ya pasó Baje ese bizcochito atravesado ahí Mientras yo te digo una cosa Dijo alguien No soporto ver la casa tan sucia Ya mismo me levanto Y apago la luz Yo no Ah Bueno ¿Te gusta la limpieza? Sí Soy muy rompehuevos con eso ¿Sí? Sí ¿Te gusta mucho el orden? Sí Sí A mi casa me dice Pero dice Recién limpiaste Ya sé Pero no me gusta ver una amiga en la mesa Ah No Se la rompe Sí Sí Ah Sí No Bueno Bueno ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno Sí Cada uno le pega donde le pide No sé ¿Qué va a ser? Yo lo lamento mucho por vos Pero bueno Pero es así ¿Puedo hacer un pedido al aire? No sé No sé Hacete cargo vos Primero voy a retribuir Primero voy a Primero voy a retribuir los saludos Ebe Gracias por los saludos Igualmente Te mando un beso grande Fijate algún tema Que sepas el título Mándamelo así Y te lo paso ¿Sí? Claro Mientras Te digo ¿Quién cumpleaños soy? Lo tenemos a Este muchacho Jaf Juan Antonio Ferreira Quiere decir Jaf Jaf quiere decir eso Y Este es un lindo tema Que a mí particularmente Me gusta mucho Y a Roberto Le Qué básico Ahora Escucha la letra Vos Vos y aquel otro Aquel otro es lo primero que hizo Yo quiero que escuches la letra Y después la analizamos Fuera de aire Tengo un minuto Tengo un minuto No, no, pero fuera de aire No, no, pero no ahora Analizalo otro día Otro día Y después la charla Este tema es original De un grande Y este Escuchamos un minutito Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún Estamos escuchando La deformación De un excelente tema Que tiene razón Pablo Este tema Lo compuso Eric Clapton Para la mujer Y Juan Antonio Ferreira Hizo esto Pero cosa que yo entiendo Porque Eric Clapton Lo canta en inglés Y yo no entendía Me llevaba a la música Es muy fácil En la revista Pero venía El éxito de la canción Y traducido Rolling Stone también Sí Yo no llevaba pelo Imaginate Me mirás ahora No tengo Así que Estuvo Pero eso Hablando de la pelada Eso porque está inducido Por el caballero Que está al lado Sí ¿Sabés dónde va a estar Nuestro Nuestro benemérito periodista? No sé ¿A quién va a entrevistar? ¿A quién va a entrevistar hoy? ¿Hoy, eh? Hoy Hoy Mirá la carita que tiene Mirá cómo se Está contento Está contento Está contento Está contento Está contento Sí, claro Sí Reservame Reservame un lugar Antes de la valla ¿Va a entrevistar A nuestro benemérito Trabajador número uno? No sé Máximo Kirchner Vamos a robar Sí Sí Los dos Sí Ambos dos Hay muchos de esto, eh Desde que yo conozco Ya te dije De Rivadavia para acá Todos, todos Decime quién zafa Decime quién zafa Y hablaste de los procesos Y los que están Tienen denuncias No queda nadie No Pero por eso Ni el presidente No, el presidente Asumió procesados, flaco Bueno, entonces Que no se quejen ahora Si está otro procesado Por eso lo que estaba diciendo hoy ¿Cómo? No, no, por eso digo No, digo para los que escucharon Y no escucharon No sé si se entendió Lo escucharon y no escucharon Así que Igual, eh Un día como hoy En 1921 Adolf Hitler Se convierte en el líder Desde el nacional socialismo Anemán Ya que estamos hablando A mí me gustaría Que Hitler estuviera en Argentina Estuvo, dicen Un año Mendoza dice que vivió Un año de gobierno Dicen que lo vinieron a buscar Un año de gobierno Un año de gobierno Asesino como ese ¿Te gusta? No no queda nadie De todos estos corruptos No queda nadie Pero él mató Mucha gente inocente Bueno, sí Después se le fue la mano Bueno, lo dice Bueno, lo podemos perdonar Una giladita de esa Gente como esa No tendría que haber nacido nunca Pero no Ah, vaca Nunca tendría que haber nacido Gente como esa Yo escucho ese nombre Y me da repugnancia Porque las barbaridades Que hizo ¿Sabés cuál es mi segundo nombre? Sí, Ruperto Adolfo No, pero ese hombre Fue un criminal De sangre fría Sin sentir nada Por nadie Él decía que la raza Que él representaba Era la Raza superior Raza superior Lo demás que existía Por eso a los judíos Lo metió todo En el campo de concentración Este Sí Y las efemeninas Hoy son media chivas Porque en 1966 La noche De los bastones largos Así se llamó Cuando la policía Tomaba las universidades Nacionales Este Así que bueno Es un día bastante Movidito Por lo que se ve En el transcurso De los años Parece que Se fue complicando Decíamos Bueno, se terminó Bueno, arrancamos Con otra cosa Y no quise buscar más Porque de verdad Venía medio negro Ojo que tenemos Tenemos un representante De todo eso Maduro Sí, bueno No sé qué pasaría hoy Se está metiendo Se olvidó de que es presidente Se está metiendo Bala, ploma Todos los días Mata a dos Ahora dijo Al que se moviliza Va preso Diez años en cana O sea que no podés salir A protestar Porque si no Lamentablemente Vas preso Si estás en la calle Te tripa ni vas en cana Sí Es así Es así lo que Quiere Quería ver la hora Para ver si tenemos tiempo Para desarrollar Un par de cositas Pero bueno Nada No, tenés poco tiempo Es el día De la empleada doméstica Así Ah, felicidades Sí, a todas las empleadas domésticas Le mandamos un beso Y Bueno Qué sé yo No sé No sabés Hay un tema de Vico ¿Cómo es? Vico C Este, este Sí Vico C No es C de afirmación Vico C Es la C de La C de cama Vico C Él lo dice así De onda, ¿no? Hablan Hablan los Hablan los puertorriqueños Hablan medio Medio Jacky Medio Sí, sí Una mezcla de Puyete y Mimi Diría uno Puyete y Mimi La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini Combinao con el piquini Tiene más trucos que en la capa de un chini Al vecinito le ofrece dos martini Pa' las pupilas, pecho y pa' comer un guini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki Se pone bien petunia y el pie es volki Más aficiao que un tronki Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, no hay candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, viste el vino, se hizo el chino Como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe activar los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar La vecinita tiene un riqui Que pa' taparlo tiene un riqui Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui Pero wiki, wiki, bórrate el cafetí Se dieron cuenta en la casita de tu tití Una tití que no se calla na' Que bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa Sabes qué, que su gatito no aguasa, aguasa Trata de evitar la investigación Estamos escuchando no sé a quién Que es vecino no sé de quién ni en qué barrio Sí, esto me pasa Que tiene un novio Esto me pasa porque como no escucho No soy asidu oyente de esta música Y como la... Lo mal que hacés, lo mal que hacés Y como la persona que pidió un tema que no sé qué Tampoco sabe Pero que le gustaba Salió esto, digamos Claro, salió esto Vos tenés que tener en cuenta Que nosotros somos tres viejitos Que no conocemos esto Entonces, esto es lo que te dedicamos Si te gustó Adelante Y si no te gustó Las puteadas no las escuchamos Y tratá de que no te digan percha No seas colgada Estos son chistes de viejo ¿De qué? ¿Le estás hablando de quién? No, le estoy hablando de una personita Me gusta porque cuando vos decís viejo No lo reconoce Y ahora se lo reconoce solo No, te dijo Estuve... A ver, flaco Tuve cinco minutos agachado Y diez para enderezarme O te hacías para no... No, no Para no demorar un poco más Quedate tranquilo que se ve un grone Que te ha terminado Al toque Al toque, Mendelez No, no Está bien, está bien Bueno, che Nada, a mí me queda que en 1836 Se inauguró en París, Francia El Arco del Triunfo No sé quién atajaba en ese momento Juana de Arco Muy cabal Nuestra amiga Juana de Arco ¿Te acordás de Juana de Arco? Sí Sí, Juana de Arco atajaba Así quedó Viene ahí, viene ahí Lo sacó de la galera Así quedó Viene ahí Bien ahí O sea que se inauguró el Arco del Triunfo Y para la Colo atajaba a Juana de Arco Juana de Arco Que es lógico que atajara Claro Así quedó ¿Sabés la historia? No, claro Te vamos a contar la historia Se parece a la tuya Ah, sí Ah, mirá, qué bueno Che, qué pasa ¿Tenemos tiempo o no? Sí, tenemos un par de minutitos Un par de minutitos Quiero meter otro tema Ah, bueno Metí el tema No, no, dale Sacudile No, no Yo porque Hay cosas que me confunden Haciendo un relevamiento De las cosas Y en ese pensamiento Esto cuando te pones a cavilar Estás solo Y te pasan los minutos Y entras a maquinar Y en eso me da hambre Y me pido una pizza ¿No? Llamo Che, me mando una pizza Sí, cómo no Viene el chabón Me entrega la pizza Y estaba en el momento Eso es filosofar Y todo eso Y veo la pizza La caja cuadrada La pizza redonda Y las persiones Son triangulares Me cagó la vida Dije Esto no tiene sentido Me mató Iba a hacer una cosa Totalmente normal Y me empezó La filosofía Me destrozó Dije Cómo puede ser esto No tiene sentido la vida Pedazo de idiota Entonces Pero es cierto La caja cuadrada La pizza redonda Y las persiones Son triangulares Viste, no sé Me desequilibró todo Me desequilibró ¿Así quedaste? Sí Sí, por eso Esto es de años ¿A que no sabés qué? No, no sé Tengo una primicia Hay un juego de carreras de moto Que se llama no sé cómo Un juego de carreras de moto Hoy no saben nada Sí, sí Vinimos con la mitad de la información Digamos Producción Producción Estás trabajando mal Se llama moto Le decía el ronco Se llama moto GP Me hicieron descargarla Mi hijo Una carrera de moto Me hizo descargarla No, te jueguito Plu, 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 plu Ahora Ahora qué va a decir Porque cuando me ve a jugar a mí Ella juega de verdad Ahora tiene carrera de moto En el celu A ver qué dice ahora Sí, lo descargaste por tu hijo Y A que no sabe cómo lo jugamos No, no sé Lo jugamos por Facebook Sí, obviamente Tal cual Te entiendo Cuando vos ingresás Sí Te conectás al Facebook Obviamente Quedás conectado en el Facebook Y como estás conectado en el Facebook Y lo demás Si tenés alguno Lo que está en el Facebook Están viendo que estás jugando Sí, sí Entonces te mandan mensajes Porque Yo Diez, doce, once Octavo Sí, sí Como mucho Sí, sí Estás ahí Y arriba te salen los mensajes Viejo boludo Y son cuatro o cinco de esos átrapas Sí Que miran Claro Tampoco juegan No es que juegan Y son número uno Pero ya que estás Vos te dan Y mi hijo Y mi hijo que me defiende Claro Y mi hijo que me defiende No, no es boludo Es viejo Hay otro también que es Jugamos con brasileros, ¿no? Y la palabra Espera un rato Para ellos es otra cosa El esperar un rato Y me manda una fotito Me dice Para nosotros un rato Es este bichito Me manda un animalito Una rata Una rata macho No, no es boludo En un mundo En un mundo Made of steel Made of stone Where I hear the music Close my eyes Feel the rhythm Wrap around Take a hold Of my heart What a feeling Feels believing I can't have it I'm never dancing For my life Take your passion And make it happen Pictures come alive You can dance You can dance Right through your life Now I hear the music Close my eyes Cause I am rhythm In a flash It takes hold Of my heart What a feeling Feels believing I can't have it 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 Sí, estás diciendo al aire que es aquí Porque no sabemos No sé, acá están deliberando Fama o Flashdown Pero esto pertenece A la película Flashdown What? Es pelín Del año 1980 Y tiene la voz de Ayrin Cara ¿Y qué quiere decir? No, what? What? ¿Cómo es tu piel? ¿Cómo es tu piel? Algo así Es más o menos O esta es la piel Sí, es más o menos Es más o menos Tienes razón Y acá estamos en el debate Que es fama Que es Flashdown No, Flashdown Es diferente realización Me parece que este tema No está en la película Fama Igual, de todas maneras Lo voy a chequear Sí, a mí me parece que es de fama Me suena más Me imagino la piba con la ropa suelta Ropa sobre ropa Las medias que no son medias Que son este Eso es Flashdown Bueno Eso es Flashdown Fama es una academia de Claro, bueno Pero nace de eso Pasaba en ese tema Creo que, claro Mira que yo miré de Fama Sí, es una serie Este, bueno ¿Qué pasa? ¿Nos vamos? Sí, nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo O sea Nos vamos a despedir Yo agradecer a A una doctora En el que Trabaja en el hospital Castec Yo voy a ser sincera El hospital Castec Para mí Es la nada misma Pero esta doctora Le agradezco la atención Que le dio a mi hija La había llevado al Bocalandro Y la verdad Tuve que pelear con el médico Porque no la quería atender Este médico Bastante asqueroso Para atender a la gente Ella estaba muy mal Y bueno Después la llevé al Castec Y la verdad Esta doctora La sacó adelante Ahora está Está bastante bien Hace dos días Que está muy bien mi hija Nuestro saludo Y bueno eso Agradecerle No me acuerdo el nombre De la doctora En este momento Pero Ella sabe Porque le dije Que la iba a nombrar Así que dijo Que iba a escuchar el programa Muchas gracias Muchas gracias a ella Muchas gracias a la audiencia Por estar siempre presente Y a mis hijas Que las amo Bueno como siempre Tuvimos un programa Un sábado más Un ratito más Un ratito efímero más De nosotros Para con ustedes Muchas gracias Por estar del otro lado Siempre bienvenidos Y como siempre Disfruten de la vida Es muy cortita Y aprovechen De que la pueden vivir Por eso digo Como siempre Buena vida Y hasta chau Doctora Maricel Cristina A Médica Del hospital Castex Gracias Gracias Me sumo al agradecimiento Y Y a eso Que todavía no está No está todo perdido Que todavía hay profesionales Que se dedican Con vocación A lo que hacen Muchísimas gracias Bueno nada Hasta acá llegamos chicos Espero se hayan divertido Yo me divertí mucho La pasé muy bien A pesar de De esas cosas Que me tienen mal Del chupamedismo Del seguir echando culpas Y no hacer nada De esto que Que se está viniendo Unas elecciones Que para mí No sirven para nada Como dije Hoy es una encuesta Nacional Para ver Que va a pasar En octubre Chicos que tengan Una buena semana Que mañana va a llover Y va a estar feo Así que a guardarse A mirar pelis Tortas fritas Mate cocido Y la semana que viene Nos estaremos viendo Cuídense muchísimo Cuídense muchísimo Que en todo este alboroto Hay muchísimo garca Dando vueltas Te pusiste nervioso Te pusiste nervioso Con lo de El santoral hoy ¿Eh? Vos sabés que Por Martita ¿Qué pasó con Martita? ¿Qué pasó con? No, a mí no Marta sin H Marta sin H Marta sin H ¿Vos sabés que Se la comió, ¿no? Sí Eh pa, eh, eh pa Ah, bueno Ya sabía Entonces ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué pasó con Marta?